Pres militar o conocido también como pres frontal con barra. Ejercicio multiarticular para el deltoides. Vamos a trabajarlo de tal manera de que corrijamos los usuales errores que se suelen cometer a la hora de no llegar a entender bien este ejercicio. Comenzaremos por el agarre de la barra. Siempre tenemos que tener el agarre a la misma anchura que tenemos de nuestro eje clavicular porque tiene que discurrir el esfuerzo, la carga, la elevaremos alineando siempre los ejes. Quiere decir que hombro, codo y muñeca tienen que estar alineados en el mismo eje. ¿Para qué? Para que no tengamos ningún movimiento fuera del plano y ocasione algún tipo de lesión sobre la articulación del codo. Cogeremos la barra, pasaremos la barra a la posición superior de nuestros dedos deltoides, sentados, posición de 90 grados, con respaldo siempre para poder proteger hasta que nuestro cliente, alumno, maneje mucho mejor las técnicas a la hora de estar de pie. Y a partir de ahí, siempre con los codos hacia la parte de adelante para que el número eleve formando un ángulo convergente sobre el eje coronal y bajaríamos a la altura del pecho y hacia la parte de arriba con la extensión. De esta manera involucramos exclusivamente que el deltoides y en este caso de forma especial el deltoides frontal. Eso siempre con la consideración de que los codos deben estar dentro de la alineación muñeca-hombro del movimiento. Press militar o press frontal con barra. Ejercicio para deltoides.